la proteína dios mío pero no déjame hacer un poco de ejercicio jajaja me siento red y me siento que tengo mucho poder mucho la pelota que está aquí la voy a patear y la voy a contrallar con esa pared es que pasa 123 wow acabo de cualquier esa pared tengo nuevo poder en la pierna no lo puedo escuchar lo que te voy a decir 3 libras muerto vivo esto es el colmo ahora una piedra que me está hablando a mí y me estás ofendiendo dime que tú quieres me siento ofendido asqueroso asqueroso y asqueroso a mí no me digas así te sientes bastante fuerte verdad los poderes que ha adquirido mejor que pares para que luego no te arrepienta ña 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 toda la cosa que me hablen me siguen diciendo lo mismo que pare que pare que pare yo me siento bien así aaaaaa ña 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 ñ oye para que me duelen las orejas es para ver si me presta atención nadie de frodo o no yo no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo yo mejor me voy ¡Oye, no! ¡No! ¡Oh, se fue! ¡Guau! Se le estaban agotando los días a este niño. Pero no quiere prestarle atención a nadie. ¡Qué pena de su vida! Va a llorar, va a gritar y le va a dar mucho dolor. Lo siento, pero hasta que fueron, me reclamó a ese niño. ¡Taina! ¡Taina! ¡Tomi! ¡Tomi, ¿qué me pasó? ¡Taina, tú te desmayaste! ¡Que me desmayé! Sí, ¿tú no te acuerdas que te me desmayaste y como que te me caíste encima? No, no, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada de eso. Lo único que yo puedo recordar fue como que yo me caí. No, Taina, tú te desmayaste encima de mí. O sea, ¿tú no te acuerdas que el hijo mío estaba aquí y tú le pusiste a hacer algo? No, no, no. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero ¿tú estás seguro? Mira, te voy a explicar para ver si tú asimilas. Sí, sí, yo sí creo. Mira, tú pusiste un oblo ahí con una botella encima. Y tú le dijiste al hijo mío, o sea, tú lo arrestaste a él para que él mueva el sobro lo más rápido que él puede y te lo enganchara en esa ventana que está ahí. Entonces tú me pidiste a mí que contara. Y cuando yo iba a contar ya él la había enganchado. O sea, él lo hizo como... Fue tan rápido que él lo hizo que yo diría que fue como con un poder, como por arte de magia, Taina. Y nos quedamos sorprendidos y ahí tú te desmayaste. Mira, yo creo como que tú querías abusar de mí. ¿Qué? ¿Cómo tú quieres...? Que yo quería abusar de ti, Taina. ¿Qué te pasa? Sí, para mí que todo ese cuentico que tú estás inventando, que ni tú mismo te lo crees, eres tú que te lo estás inventando. Para mí que tú me echaste algo y querías abusar de mí, porque eso yo no me lo crees... Taina, ¿tú no te acuerdas que el hijo mío tiene poder como que come rápido así? Que tú has concursado con él también, como fuera de lo normal. Pero oye, te di qué poder. Mira, yo mejor me voy de aquí antes de que pase algo peor. Taina, 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 pero ¿cómo que ella dice que yo quería abusar de ella? Taina, Taina, pero yo no entiendo. Ah, cuidado, cuidado, sí, si el peo que Alexander le tiró, le borró la memoria y por eso ya ni siquiera se acuerda de nada. ¡Tommy! Las cosas están saliendo de control. Espérate, espérate, espérate otra vez. La mata, me volvieron a hablar. ¿Por qué tú estás diciendo que las cosas se salieron de control? Cacón, no está dejando de hacer ejercicio y eso le está causando muchos poderes. O sea, o sea, que él tiene tanto poder que ha adquirido poder hasta el lo peo que él se tira. Así mismo como lo dice, hasta con los gases, los peos y el alien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué se supone que yo debo de hacer para que él pare? ¡Para que él pare! Lo que tiene que hacer es, se me agotó el tiempo, no te podré contar, luego te diré. ¡No, no, 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 espérate, no te vayas! ¡Espérate, espérate, dime, dime! Dime, porque siempre me pasa esto. Porque siempre que me van a decir, se van. Porque... Papi, tengo mucha hambre y el estómago me duele y por más que yo coma, no me lleno. Cacón, ¿dónde tú estabas, mi niño? Yo estaba muy preocupado por ti ahora mismo. Papi, que tengo mucha hambre. Yo estaba haciendo ejercicio y vine para acá a decírselo. ¡Ay, Cacón! Es que ya yo no sé qué hacer contigo, mi niño. Porque por más que tú comas, por más que tú comas, tú sigues teniendo hambre. Usted no se vaya a hacer, papi, y mire, y detiene esa vaca, que me la voy a comer cruda. ¿Qué? ¿Que te va a comer esa vaca? ¿Y cruda? Sí, papi, me la voy a comer cruda, porque tengo mucha hambre y nada me llena. Cacón, tú estás hablando en serio, eh. Claro que estoy hablando en serio, vengo ahora. ¡Ah!